Están arriba. Un empatillo, muerto. Ay, hija de puta, de llana. Están en ventana, en ventana principal está el cuarto. Hay una doce y una llana. ¿Dónde fue eso? Viene la llana. En túnel, en túnel. Tírale un C4, Bandit. Te la matas. C4, listo. Interrubo. Están plantando, ya están plantando. Ay, no la maté la osa. No abrieron ahí. La osa está en la ventana. No, no, ya se fue. Está toscadísimo. ¿Dónde plantaron? Malparido. No. Y el Zedax. Bien, bien. Están en el local. En B, mira, ve. En B, mira, ve. A ver, ve. En B, mira. En B, mira. Ya. Aaaaaaah. Que miedo. Ay, marica, le bajan el piso, güey. Defensores neutralizados. Ay, no, no había visto. Están ahí. Muy tenso. Ahí está gozando. Pero con medio, tan lejos. De donde lo vi. No, no, de afuera. Está haciéndole a alguien. No. No me la creo. No me la vi. No me la vi tarde. Están solo haciendo objetivos. Están solo objetivos con el guiri. Cerdo. Dale, voy para allá. Abriendo túnel. Están mirando a cámara. Esperando. Voy a cambiar el carro. Está aventando por aquí arriba. Ya escucho algo. Fue la donde siempre entramos. Es aquí. Es aquí. Pin 1. Detrás de esta puerta puso un Claymore. Colocan una Claymore. Eh, fue. Ten cuidado, Jesse. ¿Cuándo? O sea, si subes hay una... Aquí hay Claymore. ¿Cuándo entras después de Armeria? Pin 1, pin 1. No, míralo aquí. Entraron enropez. Hay alguien por ahí, oye. Qué mal paridad, oiga. Flores, escalera. Pin 4. Ahí está. No te robo. ¿Dónde están? Buena, buena. Victoria de la República. Quisima. Quisima. Ahí está ojita. Que bonita el pista. Le estábamos metiendo el Pipi en la boca. Esa caerá no tiene, güey. Esa caerá no tiene, güey. Esa caerá no. Solo que tú crees. Esa caerá es que no tiene. Tiene fuerza que... Este fuego no tiene. ¿Está caerá, es que me dista furia no tiene? Estoy solo con FENRIR Tendrán de escaleras En las otras Interrogo Puedo interrogar y tengo... Ah, por puta La bandería entró Ahí abajo, la escalera de la bandería Hacemos el Diffuser No, de puta, RAM 70 de vida En la bandería Y no sé si está sola Está sola, está sola RAM Esa RAM pega todos los tiros Todos Sí, marica, pilas con RAM que está rara No está sola No está sola No está sola Tendré bien No está sola No ha subido, no ha subido. Oh, hija de perra. Buena, weón. Oh, que pecado, weón. Y la y te robo otra vez. La y te robo, what the fuck. Hay frost también. No sé si se lo había mencionado. Sí. Activado, dron. Ya lo había mencionado yo dos veces. Aquí hay uno metido, weón. ¿De dónde? A la derecha. Lo mató, lo mató. Dios mío es. Lo mató, lo mató. Está cargando. Plantando, plantando. Mataron a este mar. Salte, salte, salte. Fui, weón. Hija de perra. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Y se cubrió y todo el infeliz. Misión fracasada. Qué locura. Ah, le rebotó. No le dio los puntos. Dos. Uy, está... Ay. Limpio. Calera por ahora limpia. La desierta está abierta. No veo nadie en el cuartico. De profesor tampoco. Hay uno acá. Guarden, guarden. Vale, su puta madre. Subió, subió. Estaban dos smoke. Le queda nada más uno. Estoy recargando. Ya tiene cuatro. Antes tenía tres. En mi época. Ni una corrada. Ni una corrada. Cuarto hijo de puta. Cuarto. Vale, vale. Pero no sé si era smoke. Viene por atrás, viene por atrás lobito. Vale. ¡No, se apalte! ¡No, se apalte! ¡Para puta puta puta! ¡Majamierda, me mató! Madre! Pero estaba en blanco. Y me mató. Donde queda un enemigo. Después de accesibilidad, protejanlo a toda costa. ¡Pregen adecuado el pulpo transparente! ¡Marica! Eh, pero qué... Lo va a poder ahí disparar porque tiene la... Uw, excelente. ¡Uf! ¡Venden los atacantes! La Claymore está en mocha. La Claymore y Nomada encima también. Ella está entrando malparido. De verdad. De matarla. ¡Máteme! 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 ¡Ay, marica! ¿Dónde está? Arriba, arriba. En el techo. ¡Ay! En el techo malparido. Perdón, perdón, perdón. ¡Máteme! ¡Tengo carga! ¡Máteme! Es muy buena. Querían hacer el Sándwich. Abra ahí que está perro abierto. Y yo voy a hacer el pedazo de carne. Gracias a Pizarro con los Cap. Dejame pasar. Ahora tú cambien el para todo lado porque los hueputas lo ponen. Unas ratas, güey. ¿Dónde se fue? ¿Se le importó a este hueputa? Ahí podría plantar yo. No, pero la lleva a Telles, güey. ¿Ves para allá? No, marica. Ya baila. Se re metió. No, marica. Está... Acá hay uno conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Echo. Muerto. ¡Muy buena, güey! ¡Muy buena, güey! ¡Muy buena, chanabos! ¡Ey, gonorrea! Marica, como media hora rompiendo la pared, güey. Sí, marica. Le tuve que pegar como 12 golpes, güey. Marica, no fueron 8 golpes, güey. No, pero más. Dele, 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 papi, dele. Dele, dele. Es que ahora las puertas dobles duran más, güey. Buen parido, oiga. Uf, por fin ganamos yo matando, oye.